chicos me vais a ver preparar unos transportines porque me voy de viaje me voy a la playa y me llevo a mis hámster bueno me llevará los hámster me llevar una ardilla de richardson y me voy a llevar también dos de gus y me los voy a llevar en estos transportines que son totalmente adecuados para el transporte de estas mascotas pequeñas los roedores pequeños la verdad que en transportines o jaulitas pequeñas rígidas viajan fenomenal como los vamos a hacer pues mira súper fácil ya me habéis visto además en otras veces como he preparado y conocéis los productos el natural liter lo vamos a utilizar de suelo tendremos una buena capa que absorbe bien los pises y las caquillas de estos animales voy a poner un poco en todos y esto es parecido a preparar una maceta aquí abajo el sustrato después le pondremos un poquito de sweet dreams que es un sustrato que nos va a hacer que vayan y viajen más calentitos y además que también tiene un poder de absorción muy bueno y con el que se pueden hacer la cama y acá otro poco fenomenal y por último el heno el heno hace dos funciones los animales si tienen hambre lo pueden comer pero además también se van a refugiar en él ponemos un buen pegote de heno perfecto y ya sólo me queda meterlos de las jaulas a sus transportines de viaje veis que todo va muy muy dito por si el vaivén y el trajín del coche por cierto el coche es el peor medio de transporte para mascotas porque es donde más acelerones frenazos y donde más vaivenes van a tener pero bueno yo aquí en estos en este tipo de transporte se lo pongo bien todo muy 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 mullido para que no tengan ningún problema si damos un frenazo o pasa cualquier accidente venga primero los hamster al transportín pequeñito aquí los tenéis vamos ya los metemos les vamos a echar un poquitito un poquitito de comida por si acaso tienen hambre en el viaje pero nada muy poquito porque normalmente en el viaje van a comer bastante poco les pongo un poco de comida los tapamos y que se quede bien asegurado y bien cerrado veis que bien aquí van fenomenal para un viaje que puede durar tranquilamente unas tres o cuatro o incluso hasta cinco horas perfecto los hámster colocados pues este segundo es para los gerbos también transportaré dos aquí y de la misma manera les pongo un poquitito de comida pero muy poca por si acaso les apetece comer por el camino pero no es lo principal les podéis añadir una pieza una mini pieza de fruta porque como no les vamos a poner agua el viaje no os preocupéis aguantan tres cuatro o cinco horas sin beber sin ningún problema porque además son animales que son muy de clima seco o sea no pasa absolutamente nada pero si queréis le podéis poner un pequeño trozo de fruta porque ya con la misma fruta van a tomar el agua que necesitan y por último aquí vamos a poner a la ardilla venga pues aquí me llevo a la parejita de ardillas de corea igual las vamos a poner aquí tranquilas que las he pillado durmiendo estas es importante que las pilláis durmiendo porque vais a ver que se mueven mucho menos y les pondremos un poquito de pienso de ardilla por si les apetece comer es interesante poner a las ardillas algún tipo de cobijo bueno las ardillas a los hámster a todos los animales algún tipo de cobijo si queréis bien sujeto para que se hagan cama y se pueden resguardar dentro aunque como os he dicho en la principal función de ésta lo va a hacer el heno fijaos enseguida como se cobijan debajo del heno que parece que ni siquiera están le pondremos dentro la caseta y ya tenemos preparados los tres transportines para irnos de vacaciones a la playa y y y y y y y y y ¡Gracias!